Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre el libro Farenje 451, escrito por el autor Drey Pratt. Bueno, esta novela consta con cuatro capítulos relacionados entre sí, con el título de la obra Farenje 451, que para un contexto es la temperatura con la que ardía, inflama y quema el papel, y que ya que el drama gira en torno a un bombero, Montrar, encargado de quemar libros por el autor del gobierno, pero cambia cuando conoce a una chica que le genera dudas sobre todo lo que él pensaba. Para que conozcan un poco más sobre este libro, es de ciencia ficción, ya que habla sobre una sociedad utópica en la que el sistema se encarga de las necesidades y donde la literatura será prohibida y el conocimiento es un delito. Se toma como un futuro posible, donde la gente está cegada por lo que sucede. Gracias a la trama, muchas editoriales quisieron transcribir esta novela, contando con más de 18 publicaciones diferentes. De todas formas, este libro llega a... El proceso de reclutación de este libro es corto, ya que posee una cantidad de tres capítulos. Este libro es el original, pero también existen otras editoriales igual de buenas. De por sí, para que quede claro, este libro es tan bueno, es tan futurista, que te llevará a conectarte con su mundo, lo cual te hará no darte cuenta del tiempo que demoras a leerlo. La síntesis de esta obra literaria trata de un bombero que vive en el futuro. Él se da cuenta del grave error que promete al quemar los libros. Luego de luchar para conservar unos libros, tiene distintos problemas con la justicia, lo que le llevan a oír de ella. En su fuga conoce a más, bueno, conoce a más sobre los libros, y lo cual le hace tener un sentido a entender más su vida. Esta obra es interesante, hace llegar un mensaje que habla de lo absurdo que resulta la sensación y que el hombre está buscando crecer y ser más, y por sobre todo, conocer más. Como grupo, escogimos el primer capítulo, el cual se llama La estufa y la salamante. Bueno, este capítulo comienza con la frase, ¿Qué estupendo era quemar? Como resumen, el libro, perdón, este capítulo trata sobre Will Montag, que es el personaje principal, el cual trabaja de bomberos quemando libros, es decir, provoca incendios, no como los bomberos de ahora, los padres de soluciones apagadas. Este libro, al ser futurista, habla sobre una sociedad más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces, volviendo al tema, el libro trata, el capítulo trata, en sí, de Will Montag, en su trabajo diario, el cual contaba, como dije, de aprender libros y a los dueños en sus casas. Will Montag era para él todo lo normal, hasta que conoce a una mujer, perdón, a una niña de 17 años, llamada Clarice McClellan, la cual le comienza a enseñar a ver el mundo de otra manera, una manera mucho más abierta, diferente a como la ven todos en ese mundo extraño. A Clarice, ella tiene un tío, el cual le inculca este mensaje, y ella, una vez, siguió a Will para ver el mundo. Y este, al sentirse observado, se da vuelta, y es Tomás con el comienzo de una gran amistad que se basó en la curiosidad por el mundo. Poco a poco, Montag comenzó a cambiar su visión, y esto se ve demostrado en que los libros que supuestamente tenía que él quemar, comenzó a guardárselos y a leer, a leerlos. Y esto marcó que su jefe, poco a poco, empezara a dudar de él, junto a su esposa, que ella, por cierto, estaba en contra de esto, lo leía, pero lo que sigue, tienen que saberlo ustedes leyendo el libro, porque lo que sigue es bueno. Consideramos que este libro es muy bueno para leer, ya que te lleva a imaginar, incluso a reflexionar sobre un futuro que tal vez no está muy alejado de nuestra realidad. Te lleva a hacer preguntas, de las que tal vez, si sigues continuando el libro, te lleva a dar una respuesta. Es, de algún modo, una forma de crítica a lo que está ocurriendo hoy en día, donde basado en la estupidez y la opresión humana, donde te lleva a saber qué pasará con el personaje principal, con Montag, con Clarice, con su esposa o con los demás bomberos, en qué va a continuar y qué va a terminar. El punto de vista para esta novela sería la cesura hacia las personas que viven esta anti-utupía, ya que el gobierno solo quiere que sean felices, que no tengan preocupaciones. Como argumento, te diré estas tres citas. La primera, el libro es un arma cargada en la casa de al lado. ¿Quién sabe cuál puede ser el objetivo del hombre que ha leído mucho? La segunda, tiene que haber algo en los libros, cosa que no podemos imaginar, para hacer que una mujer permanezca en una casa que haga. Ahí tiene que haber algo raro. Uno no se sabe. La tercera sería, la televisión, esa bestia insidiosa, esa medusa que convierte en piedra a millones de personas. Todas las noches mirándola fijamente, esa sirena que llama, que canta, que promete mucho y en realidad da un poco. Imaginen un mundo donde leer es un peligro y los libros están prohibidos, donde los edificios no son inflamables y los bomberos cumplen la labor de quemar libros, las casas que los albergan e incluso los individuos dueños de estos libros. Imaginen un mundo donde leer haga feliz porque hace pensar, según lo que decían las autoridades, donde la distracción se basa en mantener a la gente pegada a programas de televisión, con televisores del tamaño de la pared entera. Para nosotros es una historia que nos hace pensar bastante, que nos hace enfatizar y llegar a una conclusión basada en el futuro, donde la literatura y la tranquilidad nos hacen infelices y desaparece el amor. Todo esto por un desprecio a la literatura en sí, cosa que ya se está viendo actualmente. Ray Bruce Murray fue un novelista y perfilista estadounidense, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Nació el 22 de agosto de 1920 en Waukeham, hijo de Leonard Spauly y de Esther Mowen. Se graduó en Los Ángeles High School en 1938, por lo que no pudo ir a la universidad y para poder ganarse la vida comenzó a vender periódico. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos en el volumen de Crónicas Marcianas de 1950. Constuvo un gran éxito y la pierde en la cuarta prestigiosa revista. En 1953 publicó su primera novela, Farence, 451, lo que obtuvo un gran éxito y fue muy importante por lo que fue llevada al cine. Finalmente, Ray Bruce Murray falleció el 5 de junio de 2012 a la edad de 91 años en Los Ángeles, California. En su nombre hay un asteroide llamado 9766, en Waukeham, de Sonora. Aparte de valores, encontramos motivos literarios. Dentro de esta novela, los valores son felicidad, la inquietud por saber más, rutinas, individualismo y temor. Felicidad se presenta en que el gobierno totalitario prohíbe leer porque leer hace pensar y ellos solo dirían que fueran felices. La inquietud por saber más está en que la gente deseaba saber más y como no leían las leyes, perdón, como no seguían las leyes, leían para saber lo que pasaba. Rutina, todos tenían rutinas muy apretadas, por lo que nadie se paraba a mirar a su alrededor. También tenemos el individualismo, en donde las personas no se relacionan entre sí, no conversan y solo se preocupan de sí mismas y de ver sus telepantallas. Y por último, encontramos temor, en donde todos sentían temor por dar su opinión. Nadie tiene el valor necesario de oponerse a la ley contra los libros. Bueno, y este sería el BookTuber de Fahrenheit con 251. Ahora, nos invitamos a ver los groupers de este video. Tenés que haber grabado esto. Y de salir con la Jenny. Bueno, y este sería el BookTuber... ¡Aaah! ¡Qué BookTuber! Esta novela consta de... Con cuatro capítulos relacionados a mi... ¡Tengo mucha rica! El punto de vista de esta novela sería la cesuria. Hola a todos. Hoy día les vamos a hablar sobre el video... ¡Faregen 400! ¡Uy! ¡El video! Tercera, la televisión. Esa bestia incidiosa. Esa medusa que convierte a una piedra en millones. ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡A prótrか встречé! ¡Aaah! ¡Aaah!